Gracias Carolina, Fulvio y amables televidentes. Es obvio que he expresado mi conternación al hecho de enterarnos de lo que ha sido ayer en San Francisco de Macorís y ha movilizado todo el territorio nacional. Llamo la atención por muchas razones. Todos estudiantes de término de cuarto bachillerato y alguno de tercero en un compartir que resultó ser fatal. Lejos, quiero alejarme de analizar lo que debieron de hacer los padres, lo que sucedió, porque no estaba programado en la mente de ninguno que esos niños terminaran de esa forma. Para nosotros nos basta con que se evoque a Dios para que dé fortaleza. Y tengo muy grabado lo que decía Adén en su grito. No, no me lo pidan, no lo tengo, no lo consigo, no lo pienso. No hay manera que a una madre. Y oír a Milton me satisfizo mucho, porque tenía un fuerte y firme pensamiento, como si Dios pusiera palabras en su boca para alentar a su esposa, madre de sus hijos, una familia bien unida, de grande compartir. Basta con entrar a Facebook o Instagram, porque Degni es una mujer de publicidad, de medios, revistas caras, mucho éxito, y dirigiendo campañas publicitarias importantes del comercio local. Pero lo mismo pasa cuando uno va de la cruz desconsolado. Sus abuelos, los padres de la cruz. Y me dirigí a saludar a Bolívar y a darle nuestro apoyo, nuestros espaldarazos. Y les aseguro que en cada estación, porque lo veo como estaban en estaciones, las cinco familias, era incontenible el llanto de todo el que estaba ahí, y en particular mío. Era difícil no conmoverse y pensar en nuestra familia, en lo que uno espera de los hijos, y por los hijos, por mis nietos. Le pido a Dios cada día que nos proteja. Y decía que debíamos de hacer algo para que viniera una bendición grande a todo el pueblo de San Francisco, incluyendo a aquellos que en algún momento han causado dolor a la familia Franco Macorizano, para que reaccionen y recapaciten a ese sector de la delincuencia que vive del dolor, del atraco y de las cosas, que también llevan dolor a las familias. que no es un accidente, sino es la vil distorsionada mente humana cometiendo actos que riñen con la norma, que riñen con la paz, y que no son accidentes. y el accidente de ayer se va a recordar y nos va a marcar, como he dicho, profundamente y va a tener que rediseñarse por múltiples razones las libertades y sobre todo la vigilancia. ¿Qué dolor se siente? pero dentro del dolor hay uno que me preocupó también y es ver la réplica de fotografías porque en ese momento uno no acepta y no necesariamente tiene que ser familia a mi hijo porque hay una conexión espiritual muy muy íntima con la amistad esos muchachos son mis sobrinos como amigos como son los sobrinos propios de mi familia de mis hermanos quizás no en mayor nivel pero cómo se siente cómo lo lloré o lo he llorado y sé que aún falta mucho porque había que enfrentarse a la Dios y solamente quedarán los recuerdos y cómo llevar un mensaje a la familia para que supere cuando tiene que tenemos que enterrar a los muertos y ahí hay un espacio que yo dejo porque no creo que exista mecanismo o palabras para describir o darle aliento o no lo llores y es que la dignidad el dolor de la familia en alguna forma el estado tiene que intervenir para mediar entre imágenes y medios de comunicación autorizados es distinto es distinto a la que hace un ciudadano común lo replica y quizá le hace un comentario pero lo manda crudo la familia no se siente bien y nosotros no nos sentimos bien con esos detalles tan crudos de nuestros jóvenes en el día de ayer recientemente la república dominicana se coloca en el orden internacional respecto a los medios de comunicación y al reconocimiento de convenciones de declaración de derechos humanos y de la intimidad de las personas que es un derecho fundamental que la constitución consagra y que la ley recién promulgada en república dominicana que protege la imagen de personas fallecidas y accidentadas es la ley 192 19 en la que el doliente víctima puede accionar en contra de quienes sin autorización promuevan la foto de la víctima o de un familiar en el lugar del hecho se entiende eso procura que ese dolor no se duplique cuando el familiar la sociedad ve esas imágenes y fíjense que todo esto tiene que llamar a reflexión de aquí en adelante y no sé cómo se plantea por la ley la regulación en sí para perseguir este tipo de delito que trata de proteger como he dicho la dignidad de las víctimas y que yo ayer pedía que por favor respetáramos el dolor de las familias y con ello los la imagen la imagen de este episodio que ha marcado a la sociedad franco-macolizana he visto he visto editorializar periódicos sobre el tema y al finalizar mandar un mensaje de aliento a todos y cada uno de los miembros de todas las familias francis vamos a permitir que nos traigan el cafecito caliente lo necesitamos y sumarme sumarme a eso que dices en relación a la preservación de la integridad de la familia o de los familiares que son afectados en alguna ocasión por trágicas muertes independientemente de los episodios o como esta haya sido como haya sucedido debemos nosotros de tener cierto nivel de conmedimiento no importa no importa debemos estar claro en eso es un asunto de conciencia de que usted como ciudadano como ser humano debe de pensar en el otro debe de pensar en esa persona que está siendo afectada que está en una situación de dolor hay una ley que prohíbe esto pero aún no tuviéramos esa ley o sea el nivel de razonamiento de conciencia de sentido común de sentido común nos dice que no pudiéramos o no debiéramos de hacer esto tenemos una llamadita buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días Francis si tú sabes que lo que está pasando que la mayor empresa que te dice que los padres son nuestros hijos las familias si y esta es la empresa que hay que cultivar que hay que estudiar esa es la caja que tenemos que tener que estudiar y esa llave que tenemos en nuestro y los padres hoy en día hemos olvidado de eso y estamos más tenemos más esa presencia que la hemos dejado atrás bajo un poquito el volumen del televisor el volumen para escucharla mejor que lo baje un poquito del televisor ahí ahí le escuchamos bien si eso es que te decía que no hemos puesto más en lo que es la sociedad hoy en día y el trabajo si y la familia se ha quedado detrás cuando tenemos que dedicarle el tiempo a ellos tenemos una actividad social que en realidad nos ayuda pero nos ayuda como es la familia que es número uno si eso es primordial hoy en día y y se está destruyendo por falta de trabajo de de ocuparnos más y otras cosas que no tienen tanto valor como lo que es la familia y por eso se está destruyendo se nos están yendo de las manos se nos está lo que es necesitamos más fuerza para ellos y no solo eso una palabra de amor para ellos así es gracias muchísimas gracias gracias la verdad que ciertamente que todo es en torno a la familia y que debemos de preservarla y promover entre amigos entre familiares entre todos esa esa protección que debemos de tener a nosotros en lo particular nos mueve a pensar en diseñar un plan con los mismos jóvenes ya ya ayer diomari nos daba las pautas con su experiencia vivida y lo que tuvo que hacer cuando vio y cuando escuchó a esas jóvenes llorar a sus amiguitos y le corrigió algunas cosas cosas que parece le calaron porque hicieron un grupo de whatsapp y la incluyeron a ella y ella inmediatamente me mandó el mensaje y si queremos producir algo que nos ayude a todos es como que busquemos nuestro propio mecanismo para evitar que esto se repita y a la vez que dé aliento y fortaleza de que dentro del dolor algo útil podemos lograr que ha sido el mensaje de nuestro señor jesucristo las cosas suceden pero allí es que está la falta de entendimiento y dureza de nosotros no sé yo mismo en lo particular no tengo la respuesta quisiera que dios nos la diera y finalmente que encontremos razonamiento en la protección del dolor de la familia y de las víctimas y reafirmo que es válido porque esto no es un caso común ni es un caso aislado de que hoy el ayuntamiento de san francisco de macorís haga declaratoria de duelo municipal por dos días como escuché en razón de la cantidad de familias en razón de la misma llamada de nuestra querida amiga por la familia como núcleo y como base fundamental de esta sociedad espero que adquiramos es decir adquirir la conciencia para mejorar nuestras relaciones con nuestros hijos que vale decir y señalar que ninguno de ellos tenía disuasión de la familia ninguno son padres todos conocidos amorosos como los que más no podemos juzgar si proteger la dignidad de la víctima y evitar replicar estos hechos en fotografía e imágenes sin el más debido cuidado que demandarlo por un celular ese es mi mensaje muchísimas gracias Francis por tu tema y por esas reflexiones vamos a una breve pausa de mañana